1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mambo, uy Y este es el niño inquieto y su banda querendo nada Échale esa voz Órale Échale copa Carlitos Que se vea Eso Y que suene el clarigo un patiño Eso Y ahí le va pa' la raza bandera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Que salga el toro Ahí viene el toro Lo que yo quiero es torear Que salga el toro Ahí viene el toro Lo que yo quiero es torear Que salga el toro O una vaca O un chivito Que yo quiero es torear No hay solo 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 Que salga para el toro La Y ven Vario Qu Zhang Queri Queri ¡Gracias! 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 Pero ya está mi negra, se formó el rumbón Pero ya está mi negra, se formó el rumbón Listo y haga rumbo Se formó el rumbón Listo y haga rumbo Se formó el rumbón Pero muy pronto la fiesta va a empezar Y a las parejas se deben de formar Listas las trompetas Pronto afinarán Listo los trombones Pronto sonarán Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, roncona Ronco, ronco, roncona ¡Vamos! 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 ¡Vamos!